Te resistías la palabra, peleás con la palabra, la palabra es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo, disierne la intención de tu corazón, tus pensamientos son desnudados y no es una velita, es poder de Dios, la cruz es poder de Dios que salva, que quita la ceguera, que arranca de la oscuridad y traslada a la luz admirable. Va a haber situaciones y conflictos donde vas a necesitar, no una vela, el reflector de la palabra, para que sean lámparas a tus pies y un destino, una lumbrera en tu camino. No vas a poder si no tenés Biblia en tu mente, en tu corazón, es imposible, no estoy diciendo mala onda, te estoy dando la llave de entrada.